¡Hola! Buenas chavales, aquí Mostrenco de nuevo. Hoy os traigo una cosa nueva, bien nueva, porque ya salió el parche 2.1 con la nueva liga de Talisman y empezó un personaje nuevo de cero en Talisman y este personaje y voy a hacerlo, he hecho una acción y pienso hacerlo a Cason Creed con Eterial Nights y Blade Vortex, que Vortex es una nueva habilidad, ¿de acuerdo? Esta build que tengo pensada hacer, voy a ir haciendo una serie de vídeos con el progreso y aparte os pondré en la descripción un post en el foro donde pongo el árbol completo y demás información interesante. ¿De acuerdo? Pero estos vídeos van a ser simplemente como se le ve a esto. ¿Cómo empecé yo? Pues empecé con dos cuentas, esto es importante, dos cuentas del Path of Exile, con un correo una y con otro correo otra. Con una cuenta empecé en Talisman con la acción y a la vez empecé con otra cuenta en Talisman con un templario, ¿de acuerdo? Entonces, como a la acción no le daban las gemas que a mí me interesaban para levelear, pues yo he ido todo el acto 1, 2 y 3 en normal, acompañado por el templario. El templario, como no lo puedo manejar, tenía dos ventanas, bueno, sí que lo puedo manejar, perdón, pero para manejarlo tenía dos ventanas pequeñitas de 800 x 600 y lo que hacía ir abriéndole de TPS al templario, venía porque al objeto de la misión que le hiciera falta o lo que sea y ya está. O cogía el waypoint y volvía a salir por el TPS, por el portal. Lo importante es que fuera avanzando conmigo para que las gemas que a mí me interesaban me las fueran dando. Bueno, esto es un truquito que hay. Si queréis lo hacéis y si no, pues no lo hacéis, no pasa nada porque también se pueden comprar las gemas a otros jugadores, ¿eh? Pues punto trade, ¿de acuerdo? Vamos a lo que nos interesa. Soy nivel 34, acabo de llegar aquí a acto 4, ¿eh? Acabo de matar a Dominus. Lo primero, el árbol. ¿Cómo ha ido avanzando esto? Pues simplemente empecé por aquí, por la regeneración de vida, cogí vida, cogí daño de tótem, subí por aquí, cogí vida, subí por aquí, hasta el ancestral bomb que me da dos tótem, ¿eh? Pero yo no puedo hacer daño con las habilidades. Y ahora me dedico a coger spell damas, tal, no sé qué, un poquito, avanzar un poquito por aquí porque luego mi idea es pillar estos puntos de aquí de daño físico y luego avanzar un poquito por aquí porque mi idea es pillar estos nodos de Amplify, de área y daño en área, ¿eh? Y Master of Force que es el daño físico. Ahora veréis por qué. Lo explicamos. Para levelear está usando el flame tótem, ¿de acuerdo? El flame tótem ahora lo tengo en un 3L, pero hasta hace bastante poco lo llevaba simplemente suelto, sin ninguna gema de soporte, ¿eh? Simplemente hay que ponerlo en un cetro como estos, de aquí, mira, ya lo veis. Este cetro de aquí que te da más uno las gemas de fuego, ¿eh? Ahí lo estáis viendo. Y ahí os ponéis el flame tótem y este de aquí, el sirinbón, ¿eh? Que es el otro tótem que estaba usando yo para levelear hasta ahora, ¿eh? Lo que pasa es que hace poco para matar a Piet y para matar a Dominus, pues ya me he puesto más gemas de soporte, ¿de acuerdo? Porque me lo permite el templario, porque al templario le dan estas gemas de soporte, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora he ido simplemente con un 2L como este, este era, y llevaba aquí el flame tótem, y aquí el sirinbón y tan fresco. ¿Eh? Bueno. Más gemas que utilizo. El flame tótem, que luego cuando lleguéis a acto 3 normal y podáis hacer la librería, ¿de acuerdo? Ya le podréis poner flame tótem con faster casting y fire penetration, ¿de acuerdo? Este es el 3L del flame tótem, y aquí tengo en un 2L, que también es más uno de las gemas de fuego, el sirinbón con el increased burning damage. Y ahí vamos tan frescos. Luego estoy utilizando de... para... de ayuda, estoy utilizando, estoy leveleando aquí una gema de shockwave tótem, que también se la dan al templario. Estoy leveleando, eh... una gema de adept fire damage, que también se la dan al templario. Y estoy aquí leveleando... no, estoy usando, perdón, no leveleando el rallying cry, y el rallying cry es un... es un grito de guerra que lo que nos da es daño incrementado. Y también regeneración de mana, dependiendo de los enemigos que tengamos alrededor. Que nos viene muy bien porque el mana vamos un poco justillo. Y aquí tengo la... curse, la maldición, de flamability, que también se la dan al templario. Como veis, estoy leveleando la estión, pero en realidad uso todas las gemas que le dan al templario. Por eso me hice dos cuentas, eh, una estión y un templario, y las estoy leveleando a la vez. Luego aquí en el set secundario, ¿de acuerdo? Estoy leveleando el Geralt of Ice, el Geralt of Thunder, el Hatred, Blade Vortex, el Cereal Knives y Blade Fall. ¿De acuerdo? Estas se las dan, la mayoría de estas se las dan al acción, eh... Pero la ponemos en el set secundario y las vamos leveleando porque las que usamos en realidad son estas, eh... Son las de flametote, pero las leveleamos en el set secundario. Y esto es... Otra cosa importante es que todos los masters que hagáis, los hagáis también con el templario, eh... Porque en el templario también se trata de que vayas subiendo los masters a la vez que tu personaje, la estión. Eh... Y que luego las misiones diarias las hagáis tanto con el templario como con la estión para levelearlo más rápido. Y tener más probabilidad de que tanto... Vaga nos dé, Dagas, a nivel 4, empieza a daros a nivel 4 Dagas con Hitchcam Diebei. Y el rey nos dé, bueno, os venda, no es que os la regale, os venda anillos y amuletos con menos lo que sea, manacos of skills, eh... Que nos estamos interesando en los de menos 7 y menos 8. A nivel 4 también nos las venderá. Y por eso lo estoy haciendo así. Eh... Y... Bueno, ya os haré el próximo vídeo porque lo siguiente será... El siguiente objetivo es cuando tengamos los nodos estos que os he dicho de Amplify, de Area, y este nodo de aquí de daño físico, cambiar el... El... Flame Totem por Shockwave Totem. Y... Y ya... Y ya veremos qué tal nos va con el Shockwave Totem, eh... En el próximo. Venga, nos vemos. Chao. Chao.